Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos Quienes dicen que no hay resurrección y le preguntan Maestro Moisés no dejó escrito Si se muere el hermano de uno y deja mujer y no deja hijos Que su hermano tome la mujer para dar descendencia a su hermano Había siete hermanos El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia Lo mismo el tercero Y ninguno de los siete dejó descendencia Después de todo murió también la mujer En la resurrección cuando resuciten ¿De cuál de ellos será mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo No es por eso que andan perdidos Porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios Pues cuando resuciten de entre los muertos Ni ellos ni ellas se casarán Sino que serán como ángeles en el cielo Y acerca de los muertos que resucitan No leyeron en el libro de Moisés en el episodio de la zarza Como Dios les habló diciendo Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob No es un Dios de muertos sino de vivos Ustedes andan muy perdidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Los saduceos se acercan a Jesús para preguntarle Para ponerlo en aprieto Y como siempre El Señor sale airoso Sabe que es lo que tiene que decir Ellos no entienden Ellos piensan que la resurrección Es como una vida semejante a la terrena También nosotros tenemos esa tentación Cuando queremos llevar a Dios a nuestro terreno Queremos que Dios nos conceda aquello que pedimos Que nuestra vida sea tal como la soñamos Queremos manipular a Dios Y esto no sucede porque no hemos entendido La respuesta de Jesús De apariencia evasiva Pone en su lugar el pensamiento De todos los que piensan así sobre el sentido de la vida Es como si hoy nos dijeran a todos nosotros Preocúpense por la vida Por este mundo Y su relación con Dios ahora Y la vida eterna llegará Cómo y cuándo tiene que llegar Dios ha resucitado a su Hijo Dios es un Dios de vivos En la vida donde quiere que seamos felices Es aquí Él es para nosotros fuente de vida Y quiere que vivamos en Él Pero esto no es posible Si no nos ponemos en sus manos Si no le escuchamos Porque estamos muy ocupados Diciéndole lo que queremos que haga por nosotros Y no somos capaces de escuchar Que es Él que quiere de nosotros Y para nosotros un gran plan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén